No ¿Hay clavos? Si No hay clavos Se hacen con chatarra Pero no hay, pues Tengo yo, espérate No, pero se andaba buscando si había hecho para no hacer yo Tengo para hacer Ah Ya creo que no hay nada más Voy Y con esto, ya damos el siguiente paso que necesitamos Uh El problema es que solo se puede uno a la vez No, te voy a un coli, andate Joder Joder Te dan pena el barco de una puta vez Voy, dije, voy No te veo Ah, ya te vi Vamonos Puta madre Joder Y te cuento que tenemos ahora, ¿o no? No, solo Voy atrás Uh Y mira acá Uh, buena Ahí colocamos el metal Vale, voy a hacer el cristal antes de seguir para poder hacer esta otra cueva Si hacemos cristal Podemos hacer mejor esta cueva de revolución de agua Ay señor Miguel 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 ¿Por qué no nos estamos moviendo? Ah, sí, sí, no estamos moviendo Y vos, pero ahora la diferencia es que podemos coger hacia donde movernos Y ahora nos hace falta más remo, Cristian Ah, nos hace falta más remo Ah, nos hace falta más remo Ya lo veremos, dijo el ciego No Mío no llega Cristian, me querís que te doy esa gueva pura establa Si Te creo Ahora necesitamos hojas No, 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 no ¿Todo esto es tu huerto, Cristian? Está en un lugar mejor En la boca del tiburón Cristian, déjame en paz Fallu, este es mío A tu casa ¿Listo? Ay, señor Señor Jesús María y José Andate a la mierda tiburón Culeado Sí Para esto quería hablar de trillo Yo, yo Cristian Dime Te presento nuestro último invento ¿Qué es eso? ¿Una destiladora de agua? Sí Nice Yo tengo una papa Pues a diferencia del resto No ocupa fuego Nice Estoy muriendo de hambre Tengo ahí cocinando Voy a hacerme otra caña de pescar No, tengo más cuerdas Cristian, ya tenemos agua potable Nice Mira, podemos sacar Tantas veces de una pura Uh, una isla La vela Pero weón ¿Qué? Eso había que hacer Eso intentaba hacer Con la R se hace Te juro que estaba presionando la R ¿Preparo un ancla? Sí Vale Necesito cuerda ¿Cuánta? Toda Toma Me da ahí lo que te sobre Gracias Si me sobra una Déjalo ahí en un cofre ¿Qué te sobro? Bueno ¿Y ahora cómo se siente? ¿No? De que usaremos Para poder llegar ¿Qué parte, Cristian? Genial No, no ¿Dónde está? Vale Llegamos No, hay un jabalí de nuevo Mierda ¿Te acordaste de tirar el ancla Si querés bajarte? Por culpa del De la vela Como que siempre va en esa dirección Así que Tenía una lanza Que a mí no me queda mucha lanza No, se me murió la lanza Marcelo Necesito una lanza Genial Se fue Bueno Volvió Necesito picar un árbol Y tengo una lanza En un Va por ti Va por ti Va por ti Va por ti Marcelo Distraga un segundo Voy, voy, voy Tengo la lanza Tengo la lanza ¿Dónde dejaste La cuerda Que te sobró? Me sobró uno Y la usé Para hacerme una lanza Me está huyendo 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 a buscar a mí Porque me tiene miedo a mí Ya casi está muerto Le queda poco Hijo de puta Hijo de puta Me queda poco A mí también Lo maté Se me cayó el cuerpo El mar Ahora sí Puedo explorar Tranquilamente No, olvide lo que dije Hay otro jabalí No sé por qué Le di como a la R Pensando que la lanza Se recarga o algo así Un pato No, vi unos hongos Zeta de caverna Alucinógenos Espero que sí A ver la pala Cómo se hacía Ah, tornillo y metal Tenemos metal Pero creo que no tenemos Tornillo Tornillo se hace con el metal ¿Sí? Sí Un tornillo se hace Con un lingote de metal Ah, sí Pero tenemos Solo un lingote de metal Esa es la cosa Yo tengo otro Inventario Ah Pues podríamos Ser una pala Yo ando buscando más material Para hacer otro horno Yo pillé de nuevo la tienda Pero me imagino que vendrá lo mismo Ah, venden cosas distintas ¿Ves que ahora que estoy buscando Weas debajo del mar Chatarra es lo que más tenemos? Mmm Listeando No sé si encontré un bug O una cueva Weón No, es peor lo que sea una cueva ¿Por qué no un bug? No sé Porque de momento Este juego no ha mostrado bugs O no muchos Mmm Era un bug Menos más que no se puede enterar ¿Por qué es menos mal? Porque si no hubiese caído debajo del mapa ¿Legal? Uy, qué mal weón Mataste a los dos jabalís No, maté a uno El otro Es que no me queda No me queda mucha lanza A ver ¿Y cómo hago una lanza mejor? Ah, con lingote también Fuck it Ya se estábamos fabricando lingote En todo caso, Cristian Vale Muy lentamente Pero estaba fabricando Vale Me estás quedando sin comer Menos mal me di cuenta Bueno, a mí también Me queda poca Necesito más cuerda Cuerda es lo que más nos falta O no Un paquete Has aprendido armario Bueno No te creo Hay un jabalí Arrede de la montaña No tengo nada de comer Me ha cortado una A ver si suelta un poquito Yo tengo jabalí Pero me está haciendo pico Me cago Me cago Me cago Me cago No Rezo ¿Por qué no me mete? Porque estoy en lo más alto Uy, que se quiere morir Dice No Se me rompió Se me rompió El Vale Vale 13-14 Uf, casi me da Me viene y como estoy peleando Piedra ya no la necesitamos ¿Verdad? Creo que no Tenemos un stack De piedra Y por stack Me refiero a 20 No No rompió El El gancho ¿El bueno? Sí Bueno Mate el jabalí Joder Necesito pasarme otro gancho Tengo tres Y un tornillo Tengo tres cabezas de jabalí Ya Me hice otro gancho Cristian Bueno Yo otra lanza Me impresiona Me impresiona lo escaso Que son las hojas Oye Sí Buen Demasiado Soy una cabra Montesa Ahora mismo Cristian Tú también Estoy corriendo Una Para el 90 grados Conchetumare Me topé con tu amiguito Cristian Ay te veo Estoy en lo más alto Estoy arriba Tuyo Tranquilo Te voy a ayudar Ya llevo dos jabalí Muertos Hoy día No me quedaban muchas lances Eso sí Cuidado Cuidado Te va a matar Tranqui 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 No te mata No te mata Muerto Tengo demasiada carne De jabalí De cocinar Ya creo que piqué Todos los árboles Que Ah no Que hay más árboles ¿Me hace dónde está el barco? Sí Te gusta el verde Debería ser Sí ¿Los árboles volverán a crecer? Oye Te pregunto ¿Hacia dónde está el barco? Y vos me decís sí Me acordé del meme ¿A ti cómo te gustan las tetas? ¿Grandes, medianas o pequeñas? Eh Sí Me dejó terminar de picar el árbol Y yo me la arreglo Ah ya vi el barco Y te vi a ti al lado de la siga Ahí Tengo pruebas De que sé dónde está Tengo 13 hojas Juan Tiburón conchetumare ¿Qué hizo ahora? Llegó Pegó una masca al barco Y se fue Pero no rompió Sí, sí rompió ¿Pero rompió el horno? No El horno Debe protegir bien Con alta estructura alrededor Tenemos un stack de yatarra Yo tengo dos stacks de madera ¿Por qué no se pueden picar los árboles grandes? No sé No tenemos cuatro ladrillos Voy para allá Y oficialmente me voy a morir de hambre Voy ¿Por qué? No me voy a morir de hambre